Se lo damos en 3, 2, 1, 2, 2 Ey, yo he venido a improvisar aquí, esto es primera vez Voy a dar que salga toda esta fluidez Pero ey, te voy a hacer aquí Porque yo he venido a ganar en esta pista de preizal Sabes que no sé que digo, pero algo yo te estoy diciendo Ahorita estoy calentando y para arriba voy subiendo No sé que pasa eso, has traído a tu mascota, ¿sabes qué? Porque igual que hoy, te vas como un idiota Pero sabes qué, la rima yo la dejo fluir Porque sabes qué, otra vez yo te voy a dar En esa carita, soltando la rima buena Sabes ir a ti, el mejor da pero el pena Es la rima que a vos te pesa Yo he traído el gato, vos la hamburguesa Broda, soltando ya toda la rima Sabes de decirle, el bicicleta ya te clava Su prisa y no mola, este río ya se lava Te vas defendiendo, perdón la tonto lava Vamos a ver, en serio, esta es la noria No pueden ganarme, yo me llevo la victoria Porque cuando llega el anda tú me tienes Solo copia, no puedes pararme, sabes Llevo la victoria Tiempo gente fuerte, ese aplauso Y nos vamos con la vuelta, le toca a Ander En 3, 2, freestyle Saben cómo el ritmo lo tengo, te he ejecutado No me pueden ya parar porque este solo he retrasado En serio, mira te destruyo Estos son los raperos que me ofrecen empujo Broda, en serio ya no das más No puedes pararme porque sabes, yo te gano Sabes de este pavo, es como el anciano Con la sexualidad, le gusta por el ano Broda, ya no sé qué más te digo Sabes que he grabado todo, todo ya mi amigo Todo el ritmo, el lago más fluido No puedes pararme, la victoria es merecido Sabes que me dicen que me dan solo por el ano Como dicen el que tiene experiencia, dice eso Pero sabes que, dices eres el mejor de cena Yo pensé que ya estabas en las nacionales Dando tu vergüenza Pero te digo, eso es que Hoy yo te he venido a ganar Improvisar porque esta rima A mí me da Me dices que tú eres el gato Yo me como mi hamburguesa Pero sabes que la dejo un lado Porque eso a mí me da pereza Es como voy aquí parado Yo ya estoy cansado Diciéndote eso Mejor me voy a sentar Y ahí te voy a ganar Tiempo gente Fuerte ese aplauso para los freestylers Fuerte ese aplauso por favor Que se escuche Y que no aplaudes el Emelec Gracias Descarmon Los jueces deciden A la cuenta de 3, 2, 1 Pase señor Ander Fuerte el aplauso para Daniel ¡Gracias!